Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run Terra y si en el vídeo de ayer hablábamos sobre el primer jugador que alcanzó el rango de Diamonds, en este caso el vídeo va dirigido al primer jugador del mundo que ha alcanzado el rango de Master, de Maestro. En este preciso momento en el que estoy grabando en el vídeo, tenemos en todo el mundo ya 4 personas que han alcanzado el rango de Maestro, ¿vale? 2 de Europa, 1 de Asia y 1 de América, pero nos vamos a centrar en esta ocasión en el primero que lo ha conseguido. Así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno gente, como ya he comentado al principio, si en el vídeo anterior estábamos echando un vistazo al que era el antiguo Top 1, ¿vale? El primero que llegó a Diamonds, se le trata del jugador Shiso. En este caso vamos a ver el mazo del primer jugador que ha llegado al rango Master, que en las últimas 24 horas está siendo objetivo de bastantes artículos de Run Terra. Este jugador se conoce con el nombre de Prokobac y seguro que algunos de vosotros ya suenan de otro juego de cartas. Guiño, guiño. Sí que se ha desvelado que no es el único mazo que ha utilizado para llegar a este rango, ¿vale? Ha jugado hasta un total de 5 barajas, pero sí es la que ha utilizado la mayor parte del tiempo y la que le ha dado también mejor resultado. Y como ya os habréis fijado, tenemos a Darius en la baraja, gente. Darius nerf, parece que no del todo. Vale, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, ver las tripas del mazo, las estadísticas. Tenemos 5 campeones, 26 unidades, 14 hechizos. Sí que guardamos ese balance de tener unidades en mesa y tener hechizos que los apoyen, pero en este caso se decanta el mazo mucho más hacia la agresividad en tablero con unidades. Y como vemos, es una baraja rapidísima. Tenemos coste 1 y coste 3 como los segundos más vistos en el mazo y lo que más domina de lejos es el coste 2. Por lo tanto, simplemente viendo esto, gente que tiene un coste muy bajo en base a la curva de mana y que tiene muchísimas unidades, sabemos que nos encontramos frente a una baraja de agro. Tenemos 3 copias de Aristocrata, tenemos un Retaguardia de la Legión, solamente uno. Imagino que ha hecho este mazo en base a las cartas que tenía también en su colección. Tenemos Mascota Dorada, que esta sí que es una araña muy buena, por 1, 1, 2, 1 contemible, muy interesante. Desde luego, si estamos jugando un mazo de arañas, meter esta araña, gente. Tenemos el Terror Aragnoide, que es muy parecido a la mascota que ya hemos visto, pero por 2 tenemos un 3, 2 también contemible. Lanza Negra, muy importante para ir limpiando el tablero. Vínculo Fraternal, muy buena esta carta porque con 2 manás es ráfaga, ¿vale? No se puede jugar en consecuencia una vez la hemos tirado y nos da más 2, más 0 a dos aliados. La podemos utilizar para tradear, la podemos utilizar para colar daño a nuestro enemigo que nos espere, la podemos utilizar incluso para contrarrestar esas escarchas que nos puedan meter a las unidades, dejándolas con ataque 0, ya que al ser un hechizo de ráfaga tenemos la última palabra. También llevamos 3 copias de Lise, 1 Vestigios, Araña, Sepulcral, otra araña de coste 2, es un 2-2, y además invocamos una cría de araña cuando la sacamos, pues bastante útil para amasear, así como el Festín Infame, también para limpiar bichos del tablero y seguir maseando arañas. Golpe Selectivo, que nos permite eliminar directamente unidades con 3 de poder o menos. Arácnido Furibundo, que se trata de por 3-1-3-3 contemible, que nos da mucha ventaja en la ronda en la que entra en juego, ya que da más 1-0 al resto de arañas y menos 1-0 a todos los enemigos. El mazo llevaría también una copia de Fortaleza, que es otra ráfaga, más 3-0 que nos concede a Abrumar, muy importante si queremos sobrepasar las defensas enemigos. Una Guillotina Noxiana y una Espiral de Muerte, que ambas nos sirven para en los tradeos salir beneficiados. Favorito del público, bicho muy tocho, que se puede hinchar bastante, sobre todo en estos mazos rápidos que tienen muchas criaturas pequeñas, por 4-1-2-2 que tiene Abrumar, pero consigue más 1-1 por cada aliado que tengas. Por lo tanto, en este tipo de barajas va a ser muy sencillo jugarlo como de un 5-5 en adelante. Y si ya hemos visto cómo se defiende el mazo en el early y el mid de la partida, obviamente necesitamos herramientas, ¿vale? Si llegamos a Select, si llegamos a una ronda 10, donde nuestro enemigo esté ya muy tocado, pero necesitemos rematarlo, pues para eso lleva el mazo 2 Darius, cuyo objetivo es que cuando ya peguemos con él, el nexo del enemigo tenga 10 de vida o menos. Y en caso de que por lo que sea hasta ese punto de la partida, nos hayamos visto obligados a estar traeando unidades y no le hayamos podido bajar de 10 de vida al nexo, para eso llevamos el comandante Ledros, que convea bastante bien en este caso con Darius, para que cuando golpeemos ya esté mejorado. También metemos 2 Rasa, que ya sabéis que es una de las cartas más populares en estos momentos. Otra unidad más contemible, una unidad gorda, que además la vamos a jugar muy fácil para que asesine a dos enemigos, porque al tener tantas arañas pequeñitas, siempre vamos a perder alguna de ellas. Y obviamente jugando la región de Islas no debemos pasar la oportunidad de meterlo en el mazo. Quiero añadir que en los artículos relacionados con este jugador, efectivamente se ha afirmado que es un mazo off meta, pero para que os deis cuenta no es necesario jugar algo que obligatoriamente forme parte del meta, para poder rankear. Porque sí que es cierto que es un mazo que pese a ser off meta, podríamos decir que es anti meta, ya que al ser tan rápido se lo pone muy difícil a las barajas de control, y también a las barajas de elusivo, que al menos en esta primera semana han sido dos de las opciones más jugadas. Así que nada gente, hasta aquí este breve vídeo, espero como siempre que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Run Terra y cualquier cosa que queráis añadir, como siempre, aquí abajo en la caja de comentarios o en mis directos en Twitch, yugo con 3y barra baja tv. Dicho todo esto me despido y hasta la próxima, adiós.